Cariño, pueden convalidar que vos robes, que vos mates, que vos mientas. Porque están esas estructuras, esos mandamientos, yo estoy acá. A ver, ¿ustedes creen que yo estaría en la Cámara de Diputados de la Nación si no fuera porque lucho por la verdad y la justicia? ¿Ustedes creen? ¿Ustedes no saben el dolor que causa la mediocridad? No saben el trabajo que es amar tanto a la Argentina. El otro día me voy a resistencia, vamos a distendernos porque si no me voy a poner a llorar, porque en realidad muchos cuando llegan a su casa tienen a alguien. Yo gracias a Dios los tengo en mi custodia ahora que los quiero, todos los adopté a todos, son mi familia. Pues yo llego sola. Después de recorrer el conurbano y amenazada como esta Paula, y amenazada como esta Mónica, ¿me entienden? Llego sola. Y ¿sabés que cuando hay heridas o se muere un hijo, o el otro no viene, o el otro se enferma? Yo tengo que estar fuerte, y tengo que estar fuerte para la sociedad, para los periodistas que creen, para los periodistas jóvenes. Pero a todos nos pasan cosas, lindito. ¿Y saben qué hago? ¿Saben lo que yo recibo en la oración? Que me lavo las heridas como los perros. Y eso hago. En la soledad más absoluta de mi cuerpo, de mi casa y de mi cuarto, me lamo las heridas como los perros, para salir a seguir luchando al otro día. Y no me importa si me desprecian. Porque la bienaventuranza es felices los perseguidos por causa de la justicia. ¿Y no le duele cuando la maltratan tanto? Es el alma. Y él es el alma. Porque le dicen cosas horribles. Pero Dios ilumina tanto. Que yo termino siendo feliz hasta en el dolor. Pero hay cosas que, yo repito, hay cosas que a la gente le molestan. Cuando usted habla en contra de Garabano, y posteriormente dice que es una broma, eso le molesta a la gente. Es que no fue una broma. ¿No fue una broma? No. Es una broma, pero fue en serio. Traté de distender, porque se perdía lo central, y porque quería distender este fin de semana. ¿Te asustó por la repercusión que había tenido el tema? No, pero claro. Porque yo pensé... Fue impresionante. Pero ¿saben qué pasa? Esta mesa de hoy hay... Totalmente. ...y miles de personas que la están viendo. ¿Sabes qué? Fue muy segmentada. Porque quiero conocer su opinión. Muy segmentada. Porque todos se rieron, aplaudieron. Yo estaba con los ministros. Era un clima de fiesta. ¿No saben la alegría? Yo estaba representando a muchísimos pymes del interior del país. Ahora soy así. Lo que pasa, Lilita, perdón. Es que hoy leía algunos comentarios de muchos que, precisamente por la expectativa generada en esta mesa, hay mucho votante de Cambiemos que le tiene miedo a la debilidad del propio presidente y del propio gobierno a raíz de muchos errores que han venido cometiendo. Que no los cometimos nosotros. No, entonces plantean, Carrió, defensora del norte ético de este gobierno, si pone en jaque a un ministro, y lo que ha puesto en jaque ya no es solo a un ministro, sino la autoridad del presidente. No, la decisión. O la decisión. A ver, el presidente tiene que decidir. O nos gobiernan las mafias del fútbol, o nos gobierna la justicia independiente. Y lo tiene que hacer. No se puede estar bien con Angelice y conmigo a la vez. Y esto lo sabía antes del acuerdo. No se puede estar bien con la mafia del fútbol, negociar con la mafia del fútbol, esconder negocios de energía, y al mismo tiempo estar conmigo. Y esto lo sabía Mauricio. Y lo sabe cualquiera. Ahora, Mauricio lo quiso hacer. Y yo lo he visto en muchísimos momentos hacerlo. ¿Hacer qué? Jugarse. Hay que hacer lo que corresponde. Yo lo quiero y lo voy a defender. Ahora, en esta no puedo. Ahora, pero perdón. ¿Por qué alguien, Pablo, que esté dentro de cambio? Además, ¿sabes qué pasa? Hay muchos que me quieren echar. Y que quieren que yo furiosa me vaya. Sobre todo el PJ, que dice si Lilita se va. Yo no me voy. Porque yo soy responsable ante la nación de Cambiemos. Aunque no tenga cargos. Ahora, también tiene que saber el presidente y también tiene que saber los ministros que Mario Negri y yo no nos podemos enterar por los diarios de lo que ellos hacen. Porque es una falta de respeto. Entonces, acá es como ella, que se separó y después de ahora están juntos. Hay que establecer nuevas reglas. Es un divorcio transitorio. Pero necesario. Pero necesario. Pero funciona.